A ti mi virgo, que bueno ya sabes que la corona y que tu muy lor y que tu muy acá del uyuyuy del camino y del amor Pero no, andas un poco complicado con tus compromisos en el trabajo Cuidado, cuidado por favor, cuidado mucho, cuidado Porque nada más estás viendo, o están viendo más bien que haces y que no haces Andas divagando, como que empiezas el mes flojonón No toque el piano para abajo, échale ganas Porque te estás enojando, este, este, el inicio del mes está complicadón Titubeando, inseguro, tú inseguro, nada de esas cosas Quítese las malas vibras, empiece bien el mes y échale ganas, mi quedo, virgo